Pero, ahora acudes a mi y dices, Tom Correo, me dame justicia Pero no lo dices con respeto, no ofreces tu amistad, ni siquiera me has llamado padre Sobres perro, ya llego la real, pura musica bien verga por aca encontraras Puras buenas pinches líneas que les dan de tragar, a mis niños desnutridos y anoréxicos Maya que caray, de nuevo hoy me puse a rapear, porque cuando le meto en esto se vuelve espiritual Porque cuando lo tomo en serio yo los pongo a pensar, esta madre va mil por hora Y hoy no pienso frenar, hoy no carnal, hoy no usaré el hablar por hablar Hoy usaré la mejor técnica como un samurai, cuando escucho a estos mil raperos se oyen muy gays Cuando escuchan al Grae brilla al ser que dan, oh my god, oh my god, que puede salir mal Y que me pista como todos y me oiga igual, no afectará mi carrera musical Recuerda que aquí lo que salva es la forma de pensar Aquí no está permitido perder, nunca los cinco nos verán caer Siempre queremos tener el poder, tener el poder, tener el poder Aquí no está permitido perder, nunca los cinco nos verán caer Siempre queremos tener el poder, tener el poder, el maldito poder Tanto tiempo esperando para ser sinceros, el niño bravo se ha convertido en rapero Así que escucha y edúcate y aprende de qué hablar Recordando que el que sabe, sabe, habla de más Hace varios tiempos de mi vida tuve que pasar Escuchando críticas y ofensas de los demás Pero si yo me da igual, nah, hoy represento con alma y corazón a mi bendita Warzka No han podido contra mi, con mi meta tan fluida Un estilo tan perfecto que te apuñala con navaja Escuchando la ciudad, mira como me relaja Reventando las bocinas con bendito bombo y caja De pequeño supe que lo iba a lograr Cantando en escenarios con hermanos de verdad Sin ayuda de nadie me siento genial Nuestro segundo nombre, yao, es la real Aquí no está permitido perder Nunca los cinco nos verán caer Siempre queremos tener el poder Tener el poder, tener el poder Aquí no está permitido perder Nunca los cinco nos verán caer Siempre queremos tener el poder Tener el poder, el maldito poder Como, yaa, es el JK hermano Yaa, Warzka Open producer man She is real man Ey, es la real No está permitido coño energía Bueno Qu � t�� аждos cinco nos verán caer Lo Quál El Tener Quál 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 Quál